El Ayuntamiento Antorchista de Mesquitic de Carmona, encabezado por el profesor Rafael Pérez Rojas, entregó apoyos de alfalfa a los habitantes de la comunidad de La Campana, beneficiando a cientos de habitantes quienes cuentan con cabezas de ganado, pero que ante la falta de lluvias no ha podido cosechar el alimento necesario para los animales. Con este apoyo el H Ayuntamiento referende el compromiso de apoyar a las familias mezquitenses. Los habitantes de dicha comunidad se mostraron agradecidos ante la sensibilidad de las autoridades, quienes dicen se enfrentan a una crisis y que si no fuera por este tipo de apoyos y otros más que el Ayuntamiento de la mano del movimiento antorchista ha otorgado, no tendrían cómo enfrentar esta problemática. Sí me apoya económicamente y más que nada ahorita está el tiempo de que no quiere llover, no hay pasco, no hay nada, los animales tienen que comer y básicamente ahorita también no hay suficiente trabajo, suficiente salario, entonces para esto es un gran apoyo. Ya teníamos rato esperando el apoyo y ya ahorita gracias a Dios y al apoyo del presidente pues ya lo estamos recibiendo y pues más que nada estamos agradecidos y contentos y pues que cuente con nosotros, estamos con él y para adelante. Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos ha dado tanto el presidente o la organización, estamos contentos y en lo mío personal pues yo estoy contenta y mi familia también y estamos pues ahora sí para seguir apoyando. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido tanto de esto de la alfalfa, lo que sea ya tarde pero nos llega y hay mucho apoyo para los recursos que estamos también como estamos también y para los animales hasta para los pollos que también se lo comen ellos, también mucho ayuda para ellos y mucho más muchas gracias también por el apoyo de que es, de que es un, muy bien, pues sí, el costo, es lo económico muy, muy, muy bien, a mí me parece muy bien eso. Muchas gracias nuevamente y mucho de que nos llega a tiempo, porque ahorita que ya no hay también, a que sea ver, sé con lo que hay, la verdad, y batallar o otro de que no tenemos también tiempo para, o sea, las que tengo. Este, le pidemos ayuda al presidente para que nos ayude y nos va a dar esa alfalfita. Muy bien, yo lo veo bien, porque pues uno que no tiene de dónde valerse, pues lo que caiga. Nos beneficia bien porque él tiene como unas 10 chivitas y se las damos a los animalitos y nos beneficia porque no hay con qué comprarles. Estamos muy agradecidos que nos apoyan hasta con una dispensita, con todo, estamos muy agradecidos y que nos sigan apoyando.